Iván Aguato desapareció la madrugada del 20 de agosto del año pasado, después que regresó a su casa en su automóvil en el sur de la Ciudad de México. De inmediato, familiares y amigos se movilizaron para exigirle a las autoridades que encontraran a la muchacha. Jamás me imaginé yo tener que estar viviendo esta dolorosa situación. Es una mujer, es una persona y es una familiar más que todos esperábamos en casa. Mientras las cámaras de primer impacto seguían el caso para dar con el paradero de la joven de 22 años, se dio a conocer la trágica noticia de que había aparecido muerta. Mataron a mi amiga y se me hace injusto que la gente sea tan indiferente, que le quitaran los sueños a una persona. Pero en esos momentos eran pocos los detalles que se sabían sobre qué había pasado con la joven quien había llegado a su casa después de dejar a su novio con quien había asistido a una fiesta. Tras cuatro días desaparecida, fueron las autoridades de Tlaxcala las que encontraron el cuerpo de Ivana cubierto con una cobija en un sembradío. La madre recuerda como mientras viajaba para reconocer el cadáver, todavía tenía la esperanza de que era una equivocación, que no era su hija. Pues yo iba llorando en la carretera, pero decía la madrina de mi hija, que es mi mejor amiga, es mi hermana. Ella me decía, no les hagas caso, ahorita vamos a llegar y vas a ver que no es. Lamentablemente era el cadáver de Ivana. La madre la reconoció gracias a un tatuaje que decía, no vivas para que tu presente se note, sino para que tu ausencia se sienta. Ya nomás le dije, mi hijita linda ya estoy aquí, te prometí que te iba a encontrar, ya vámonos a la casa. ¿Por qué tanta maldad? Eso es lo que se preguntaba Alejandra, aterrorizada por la extrema crueldad con la que habían asesinado a su hija. Lo que le hicieron a mi hija fue que la picaron 11 veces con picayelo, con una daga, la violaron. Finalmente la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México capturó a un par de sospechosos. Se trataba de Giovanni N., de 27 años, y su madre, Hortensia, de 52. Ambos fueron detenidos mientras manejaban el auto de Ivana. Una de las agentes nomás me enseñó la foto de la madre y del tipo, y dice, ¿los conoces? Y le dije, es mi inquilino. Dice, pues ellos fueron. Ambos eran bien conocidos por la familia, ya que Giovanni N., quien se dedicaba a la venta de pasteles, rentaba uno de los departamentos que Alejandra Guato poseía contigo a su casa. Pues era tranquilo, no lo veía yo raro. Lo único fue, cosas raras, pues que mi hija, como una semana antes, me dijo, ¿qué crees, mamá? Que me quiso coquetear. Y entonces yo le dije, ahí está. Le digo, si tiene a su vieja. Esta es la puerta de acceso al departamento que rentaba Giovanni. Después de efectuar un registro de lugar, la Fiscalía Capitalina le puso un sello que prohíbe la entrada. Según las primeras investigaciones, una vez que Ivana ingresó por aquí para estacionar su coche, el ataque comenzó. El inquilino le ingresó por esta puerta hacia su departamento. Las cámaras de vigilancia de los vecinos proporcionaron las primeras pistas de lo que ocurrió esa noche cuando Ivana llegó a su casa. Él se ve en un video que ya la estaba esperando, hija. Entonces el departamento que él estaba rentando está en la mera entrada, entonces ahora sí que ya nada más le dio el jalón. Los videos de seguridad mostraron cómo Giovanni N. se sube en el vehículo de Ivana y parte rumbo a la carretera México-Puebla, supuestamente llevando el cadáver de la joven. El carro tiene más de, no recuerdo, más de 17 manchas de sangre, tanto como en el piloto, en el copiloto, en la cajuela. Esta madre, que sobrevivió a dos infartos cardíacos, dice lo ha perdido todo, pero asegura que la lucha para conseguir justicia para su hija es lo que la mantiene en pie. Mi único motor, hija, y mi única tranquilidad va a ser el día que les den sentencia a los dos, porque los dos son culpables de feminicidio. Ese es el único día que va a descansar mi alma, porque no nomás la mataron a ella, me mataron a mí. Nuestras condolencias a esta madre. Le comentamos que Giovanni y su madre fueron acusados de feminicidio y están en espera de juicio. Hortensia se declaró inocente y, aunque tratamos de hablar con su abogado, no aceptó darnos una entrevista. Cataron a un niño de seis años de edad que vivía literalmente en un infierno, porque fue quemado por sus progenitores. Desde México, Iván Macías tiene los detalles del indignante castigo de unos padres verdugos. El pequeño Tadeo tenía quemaduras en las manos cuando fue visto por su vecina, quien no daba crédito a las lesiones que le hicieron en su casa. Fui y estaba aquí en la tienda el niño, entonces yo fui y le dije, ¿qué te pasó Tadeo? Y ella me dijo, mi papá me quemó las manos. A ver, pero ¿cómo te las quemó? ¿Por qué te las quemó? Porque me porté mal. Esa fue la causa de la despiadada agresión y, por increíble que parezca, a decir del niño, la madre lo consintió. Mi mamá le dijo que me las quemaron, me las amarró y me las puso al fuego. Esta vecina no pudo más y denunció al servicio de emergencias los hechos. Oculta su rostro porque teme a represalias. Ya las manitas del niño, pues los dedos ya estaban pegaditos porque ya tenía días. Y el niño, pues no lo veíamos y no lo veíamos, no lo veíamos, pues resulta que no lo dejaban salir. Todo ocurrió en este barrio de Nayarit, México. Los padres fueron detenidos y enfrentan un proceso por lo ocurrido y el pequeño Tadeo fue rescatado. Al hospital, en virtud de que el niño refiere que no tiene movilidad y no siente sus manos. Los otros hermanos fueron rescatados también con huellas de maltrato cometido por sus padres. Andaban en la calle sin comer, el bebecito sin pañal, todo hecho del baño. Además de la sanción por lo que hicieron para los especialistas, las autoridades deben asegurarse que los agresores sean rehabilitados para que no sigan causando daño. Hay que tener una atención del niño, igual puede ser que no sea la primera vez que recibe un tipo de sus castigos. Los padres de familia firmaron hace un año un documento comprometiéndose a no maltratar nuevamente a sus hijos. El incumplimiento a esa promesa hará más difícil que le regresen a los menores. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto. Sus hijos fue más fuerte que el temor a morir calcinada. Sin pensarlo dos veces, una mujer desafió a las llamas de un incendio para salvar a sus hijos. Y como nos cuenta desde México, Karina Garza, el heroico acto le costó la vida. Por esta ventana sujetándolos de una sábana, así fue como una madre de familia puso a salvo a sus hijos tras ser sorprendidos por un incendio mientras dormían en Monterrey. Erika Pérez Zavala tenía 40 años. Dio la vida por Sergio Itadeo, de 12 años. Su esposo, Juan Contreras, los recibió en el techo de la casa contigua, pero la mujer quedó atrapada entre el humo y las llamas. Primero salió su esposo por la ventana y luego ya les estuvo pasando uno por uno. Y luego ya cuando iba a sacar a ella, ella se desvaneció y se le zafó de sus manos. Nadie puede creer cómo en segundos se apagó su vida. No sé qué va a pasar el día de mañana. Me duele mucho. Su madre tiene sentimientos encontrados. Está orgullosa del acto de amor de su hija por sus nietos, pero no logra entender su partida. Lo siento muy bonito, pero a mí me fue salir adelante con los niños. Epic Menia Reina es su vecina. Apenas el fin de semana disfrutó su cumpleaños en compañía de Erika. Por eso no podía creer que el forense se la llevó y que no volverá a verla. De esa manera, porque era una persona que todos los niños, todos los amigos, los vecinos la querían mucho. Dio la vida por sus hijos hasta el último aliento. Fue madre de trillizos, pero a los meses de nacida la niña no sobrevivió. Su madre cree que ahora descansa en paz y logró reencontrarse con su nieta. Una gran mujer, una buena esposa, una buena madre. Las autoridades investigan las causas del siniestro que presumen se originó por un cortocircuito. En Monterrey, México, Karina Garza Uchoa, primer impacto. Dos arrasadores incendios dejaron una estela de muerte y destrucción en Chile. Pasamos ahora en vivo con Ricardo Arrambari, la más reciente información de este fuego infernal. Adelante Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Muy, pero muy triste la situación en Chile. Hay gran cantidad de muertos y cientos de desaparecidos en los incendios que han afectado la zona de Valparaíso. Lo que van a ver son imágenes de espanto. Y comenzamos en el interior de un camión de bomberos quienes arriesgaban sus vidas para combatir las llamas. Eran los momentos en que los bomberos, rodeados de llamas, se abrían paso cuando vieron gente atrapada. Muchos buscaban a sus familiares y enfrentaban la realidad. Encontré dos cuerpos. Uno era el de mi madre y el otro era el de su pareja. La cifra oficial... Según la presidencia de Chile, más de un centenar de personas perdió la vida en los incendios. Pero esa cifra va a crecer. Sabemos que va a crecer significativamente. Lo más grave es que todavía hay cientos de desaparecidos. Nunca habían visto algo así. El viento parecía un huracán. Era como estar en el incierto. Según algunos cálculos, hasta 15.000 viviendas sufrieron daños y más de 1.500 quedaron totalmente destruidas en Viña del Mar y Quilpue, a unas 70 millas de Santiago de Chile. Esta era cocina. Tenía mi lavadora también acá. Este era baño. Se fue de la ducha, que establatase el baño. En las carreteras se veía la desesperación de la población mientras la gente huía de las llamas. Estas son imágenes de la autopista principal que conecta la capital con la zona de Viña del Mar. Todos los vehículos se mantenían en el carril rápido para distanciarse de las llamas. Y ahora hay desesperación. Eso es lo que necesitamos. Ayuda. Alimento para las mascotas, útiles, ropa. Ya no sé, porque en mi casa perdí todo, perdí todo. Ayer en la tarde había 161 incendios activos en todo el país. 102 de los cuales ya han sido controlados. Pero han calcinado ya unos 40.000 acres. Como vieron, el presidente chileno Gabriel Boric advirtió que la cifra de muertos continuaría aumentando conforme las labores de rescate avancen. También declaró dos días de luto comenzando hoy. Y dijo que esta es la tragedia más grande que Chile ha vivido como país desde el terremoto de 2010. Triste, Pamela, la situación para nuestros hermanos chilenos. Muy, muy lamentable, Ricardo. Seguiremos al tanto para mantenerlos informados. También nuestra solidaridad con esta comunidad chilena. En busca de respuestas están las autoridades de la Florida tras la misteriosa muerte de unos gemelos de tres años. Los niños fueron hallados inconscientes dentro de una camioneta estacionada al costado de una autopista interestatal. Cuando la conductora vio llegar a la policía, se lanzó desde el paso a nivel y fue llevada a un hospital en condición crítica. Gracias por ver el video.